El tormento, lo más feo, fue llegar en la frontera de Guatemala con México. Ese sí es el verdadero terror. A eso sí hay que tenerle miedo, no a la selva, sino al país de México. Hay mucho coyotaje. Ahora, a muchos migrantes también les roban. La información que a mí me dan los migrantes es de que son personas civiles. ¿Cómo les roban? Pues ya del otro lado, los balseros les dicen, mira, yo te voy a cobrar 500 pesos, pero te voy a llevar a un lugar seguro. Y resulta que lo llevan en donde le están esperando los que le roban. Nosotros le vamos a cobrar a usted, para dejarlos en Tapachula, 100 pesos mexicanos. Y vamos, entre más lejos nos desviamos para llegar al pueblo de Tapachula. Cuando nosotros llegamos, que no, aquí ya llegamos, nos bajamos. Lo primero que vemos son personas súper armadas. Y bájense, bájense, bájense. Nos bajamos. Cuando entramos, personas con capuchas armadas, armas súper largas. Este, bueno, esto no es un secuestro como muchas personas le llaman. Esto es para hacerlo, para que transiten en el pueblo de Tapachula sin que nadie los moleste. Aquella, le vamos a cobrar 75 dólares por personas, que serían 1,100 pesos mexicanos. Aquella persona que no tenga, no sale. Eso ya era encerrado, tenía rejas. De hecho, eso era algo encerrado. Y nos metimos ahí. Cuando empezamos, cuando entramos, había niños, bebés chiquiticos, de bracitos, como de meses. Personas llorando, personas que ya tenían tres días ahí. Gracias a Dios, nosotros contamos porque teníamos el dinero. Lo único que teníamos, pagamos y salimos. Nos pusieron un sello, que es el ave Fénix. Como nosotros pagamos rápido, entonces yo pensé, no, nos van a llevar a otro lado. Porque creen que tenemos plata, porque pagamos. Quedamos total sin dinero, quedamos con miedo, nos movimos de ahí y eso fue horrible. Muy, muy triste que esas personas, o sea, los carteles, como le dicen por acá, nos vean como si fuéramos, tuviéramos en la cara el signo de beso, como si tuviéramos plata. No saben ellos todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos dejado en nuestro país. Para buscar algo mejor, porque ellos creen que nosotros tenemos dinero para estar dándoles a ellos. O sea, yo digo que no es la selva, el miedo no le tengan, no le tengan miedo a la selva. El verdadero terror es México. Empezar la frontera de Guatemala con México. Empezar la frontera de Guatemala con México. La frontera de Guatemala. El verdadero eso es el cual Petro Perú. Q Petro Perú.